Voy al garage. No, yo las traigo, Homero. ¿Por qué tiene tantas ganas de ir al garage? El garage, ¿oyeron? El garage. Oh, la, la, señor Francis, ¿y cómo no? ¿Cómo se dice entonces? Parqueadero. Tengo más en el garage. No, yo iré a buscarlas por ti, Homero. ¿Por qué tendrías tanto interés en ir al garage? El garage, ¿por qué no el garage? Oh, la, la, con el monsieur Franchute este. Pues tú, ¿cómo lo llamas? La choza del coche. Sigue jugando a la guerra, hijo. Sin la presencia de un hombre en la casa, puedes volverte aseminado en un segundo. Ay, esta grasa no se quita. Hijo, sigue con tus travesuras. Sin una presencia varolina en casa, hasta podría salirte pluma. Uy, qué mal salen las manchas de hierba. Buenas noches, señores. Molesto con una copilla, por favor. Lárgate de aquí, Homero. Homero? ¿Hay quién es Homero? Mi nombre es Cosme Fulanito. Dios mío, este hombre es mi doble exacto. ¡Ese perro tiene la cola peluda! Ven acá, perrito, ven acá, perrito. Saludos, buen hombre. ¿Tiene la amabilidad de servirme una cerveza? Vamos, lárgate, Homer. ¿Homer? ¿Quién es Homer? Yo me llamo tipo de incógnito. ¡Oh, ay! ¡Ah! 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 ¡Mosquís! ¡Este hombre! ¡Uy! ¡Ese perro tiene la cola rizada! ¡I, I, 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 I! ¡Riditos! ¡Riditos! ¡I, I, 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 I! ¡Trabajo muy duro! ¡Como un esclavo! ¡Ay, ya se me olvidó todo! ¡Bueno, páguenme dinero! Un excelente empleado, Smithers. Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. ¡Haciéndalo! ¡Trabajo muy duro! ¡Como un esclavo! Doy el callo por dinero Yo trabajo por dinero No sé qué y no sé cuánto Pero a mí, dadme dinero Así me gustan los empleados, Spices Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón Asciéndalo Doy el callo por dinero Si llega a tener problemas Lo único que debe hacer Es como si no llevara nada puesto ¡Nada puesto! ¡Nada puesto! ¡Ay, estúpido y sensual Flanders! Si alguna vez tiene problemas No tiene más que... Con él es como si no llevara nada Llevara nada Ese Flanders y su erotismo Comer una naranja Es como llevar un buen matrimonio ¡Ya cómete la maldita naranja! Comerse una naranja Se parece mucho a un buen matrimonio Aquí hemos venido a ver comer naranjas Hay lugares donde su familia puede estar segura Cabo de Miedo El Lago del Terror El Campo de Horror Ciudad Grito ¿Qué? ¿Ciudad Fritos? No, Ciudad Grito ¡Ah! Existen ciertos lugares en donde podrían vivir seguros El Cabo del Miedo El Lago del Terror Nuevos Horrores Sangre vil ¡Uh! ¡Sangre vil! No, sangre vil ¡Ah! ¿Habrá un teléfono con el jarabe tapatío? Insistiría en ello Sonó, sonó, sonó Me llaman del bar de Mou En ese buen lugar Me gusta beber alcohol Cuando bebo cerveza no entiendo Porque todo da vueltas y vueltas ¿Puede conseguirme uno con el baile de la raspa? Aquí lo tiene La raspa la inventó Ambrosio con el balón Ambrosio pasa Salas Y Salas mete un gol Y voy a seguir bailando Porque oigo un móvil sonando Sé que oyes mis pensamientos, Bart Así que te lo recuerdo Si pruebo que saliste de clases Te vas al demonio Sí, eso dije Puedo pensar cosas que nunca, digo Yo sé que oyes mis pensamientos, muchacho Miam, 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 miam Sé que puedes leerme el pensamiento, Bart Te lo recuerdo Como descubra que hiciste novillos Te voy a escoñar Sí ¿Has oído bien? Pienso palabras que jamás pronunciaría Sé que puedes leerme el pensamiento, hijo.